¡Aquí está tu clavado, chaval, lo he hecho rápido! ¡Me acabes de ahogar, ah! ¡Oye, está ahí! ¡Está ahí el blotón! ¡Se está ahogando! ¡Ya le tiran el pato, el pato! ¡Tiene el pato, deja, deja, deja! ¡Tiene el blotón, tiene el pato! ¡Tiene el pato, tiene el pato, tiene el pato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llega el pato! ¡Manuel! ¡Pasa un tiburón, ese es la muerte! ¡Manuel! ¡Aleina! ¡Venga, me voy a traer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene el estiver! ¡Ahí está en medio del... Lo están empujando ahí, ¡mírame! ¡Ja, ja, ja! No va por el estiver, va por el ello a ver I will still feel sad, feel sad, feel sad. I will still feel sad, feel sad. I will still feel sad, feel sad, feel sad. I will still feel sad, feel sad, feel sad, feel sad. I will still feel sad, feel sad, feel sad. I will still feel sad, feel sad.